Llevamos ocho años y así, y creo que a cada persona le funciona la relación, según lo que ha vivido. A mí me funciona ahorita, y en estos ocho años me ha funcionado así, en esta larga distancia que hemos llevado, pero muy contento. ¿Pensarías en irte de México y iniciar una nueva vida allá? Con él, fíjate, él vive en la montaña, tiene sus vacas, su gimnasio, Sí, una vida maravillosa, sí, claro que me iría. ¿Y qué te lo ha impedido? Porque bueno, yo te veía en Madrid y estaba súper enamorada, ya no querías volver. ¡Ay, qué tal, que grande, tú lo viste! Y yo te veía súper enamorada, igual que estaba yo, Bonilla, estaba Nacho, y al final creo que te veía, estás muy lejos acá, trabajas mucho, ¿no has pensado quizá en dejar tu carrera aquí y mejor iniciar una nueva vida allá? Sí, mira, yo creo que nunca dejas tu profesión, yo creo que siempre estás constantemente produciendo.